Hasta el lunes 1 de octubre se amplió el plazo para postular a través del sistema de admisión escolar SAE a los alumnos que ingresan al sistema o desean cambiarse a un establecimiento particular, subvencionado o municipal. Así lo informó el Ceremi de Educación Nathan Olivos, quien precisó que hubo un aumento de inscripciones entre las siete comunas de la región. La verdad es que hemos tenido algunas comunas que han tenido una alta postulación al día de hoy, como es el caso, por ejemplo, de Alto Hospicio, que también por la densidad poblacional es un número bastante importante para nosotros, porque una medición es en cuanto al porcentaje de postulación, pero otro tiene que ver con la cantidad de postulantes. Entonces, en ese sentido, Alto Hospicio, obviamente, es una comuna que a nosotros nos interesa por la densidad poblacional que tiene y la cantidad de postulaciones que nosotros esperamos en esta comuna. El Ceremi hizo el llamado a los apoderados que aún no realizan el trámite a hacerlo de manera informada. Es muy importante el que hagan una postulación informada y lo hagan en los tiempos adecuados. Eso también es el llamado fuerte a poder hacerlo en los días que restan, porque quienes no hagan la postulación dentro de este proceso, hay una segunda etapa de postulación que es entre el 3 y el 7 de diciembre. Pero en esa etapa solo se puede postular aquellos colegios en los cuales queden vacantes disponibles. Entonces, es importante el llamado a que durante estos días que restan aún, además de hacer una postulación informada, lo hagan dentro de este periodo. Por su parte, José Palma, jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación, aclaró que los jardines infantiles no entran en este proceso de admisión escolar. Los jardines infantiles, Junji, Integra, las escuelas de párvulo, no están en el proceso de admisión. Es decir, tienen un ingreso regular, como siempre se ha hecho. Los párvulos que sí están, son aquellos que están insertos al interior de una escuela. Es decir, si una escuela tiene cursos desde pre-kínder en adelante, ese pre-kínder, ese kínder sí está en el sistema de admisión y por lo tanto tiene que postular. Y así lo confirmó la directora regional de Integra, quien informó que las postulaciones a los jardines de la fundación están abiertas todo el año, pero con una fuerte campaña en los meses de noviembre y diciembre. Nuestra forma de admisión es durante todo el año. Las familias se acercan a los jardines infantiles, van, conversan con la asistente administrativa, con la directora del jardín o la educadora y se les solicita, por ejemplo, la seguridad de identidad, el copia del control niño sano y si tiene el registro social de hogares también para incorporarlo dentro de la nómina, se le deja inscrito y una vez que haya cupo disponible, en el caso de no haber, una vez que haya cupo se matricula. La directora regional de Integra expresó que sus jardines son de puertas abiertas, por lo que los apoderados pueden ir a conocerlos en cualquier momento. Por su parte, Junji se encuentra en una etapa de actualización para el proceso de matrículas en sus jardines infantiles, los cuales se difundirán antes de noviembre.